Bien, en esta noche yo quiero hablarles brevemente sobre un pasaje que es bien conocido, pero espero que nos deje alguna enseñanza. Yo quiero hablar en esta noche sobre el capítulo 8 de Marcos, capítulo 8 del libro de Marcos, y voy a comenzar leyendo en el versículo 11, dice así la palabra del Señor, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para atentarle. Y gimiendo en su espíritu, dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Habían olvidado de traer pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí, diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiendo lo Jesús, les dijo, ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Pero Jesús, siendo consciente de eso, dijo a ellos, ¿por qué razonas porque no tenéis pan? ¿No percién ni entiendes? ¿Es tu corazón aún más difícil? Teniendo ojos, no veis. Y teniendo oídos, no oís y no recordáis. Cuando partí los cinco panes entre cinco mil, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogiste? Y ellos dijeron, doce. Y no recuerdan. Y cuando los siete panes entre cuatro mil, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron, siete. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Y ellos dijeron, siete. Así que les dijo, ¿cómo es que no entiendes? Vino luego a Bethsaida, y le trajeron un ciego, y le rogaron que lo tocase. Entonces vino a Bethsaida, y le trajo un hombre a él, y le pedí a él para tocarlo. Entonces tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. Y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima, y le preguntó si veía algo. So he took the blind man by the hand, and let him out of the town. And when he had spit on his eyes, and put his hands on him, he asked him if he saw anything. El mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. And he looked up, and said, I see men like trees, walking. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos, y le hizo que mirase. Y fue restablecido, y vio de lejos, y claramente a todos. Y lo envió a su casa, diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Y luego le puso otra vez a su casa, diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Amén. Padre, una vez más en tu presencia, Señor. Queremos que tú nos hables en esta tarde. Conocemos, Señor, en parte, tu propósito para nuestras vidas. Y quizás en muchas ocasiones nos sentimos como este ciego. Que en el primer toque, solo podía ver borrosamente. Pero en el segundo toque, él pudo ver claramente y de lejos. Yo te pido que en esta noche, venga ese segundo toque sobre nuestras vidas, sobre esta congregación, para que podamos ver de lejos y claramente tu propósito. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Voy a titular este mensaje, el segundo toque de Cristo. Es interesante observar que en el contexto de este capítulo ocho del libro de Marcos, el Señor terminaba de alimentar una multitud de cuatro mil personas con siete panes y unos pocos peces. fue un milagro de multiplicación. Pero inmediatamente después de esto, en el verso 11, dice que vinieron entonces los fariseos y comienzan a discutir con él pidiéndole señal del cielo para atentarle. Es difícil entender esto, ¿verdad? Porque terminaban de ver una señal del cielo. Una impresionante señal del cielo. Terminaban de ver un milagro tremendo. Algo imposible que solo Dios lo podía hacer. Algo imposible que solo Dios podía hacer. Pero ellos discuten con el Señor y le piden otra señal más. A esta altura yo pienso que el Señor Jesucristo ya había hecho suficientes señales para que se le reconociera para que supieran que él era el Hijo de Dios. Para que supieran que él era el Hijo de Dios. El Mesías enviado por Dios. El Mesías enviado por Dios. Pero dice que en el en el versículo 12 dice que gimiento él en su espíritu. Pero en el verso 12 dice que él se le reconoce en su espíritu. Dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto te digo que no se le dará señal a esta generación. Y en el siguiente versículo dice y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Dejándoles. El Señor consideró que era más importante continuar con la obra que Dios le había encomendado que perder su tiempo discutiendo con los fariseos. Entonces entró la barca y se fue a la otra ribera. ¿Qué representan los fariseos? La religión es difícil romper los moldes de la religión. Ayer hablábamos con una pastora y nos decía lo mismo. El problema de Australia es que están encadenados con la religión. Eso es lo que más ha costado quebrar en esta nación. moldes religiosos y por años y por años siguen con los moldes religiosos y por más milagros que vean por más cosas tremendas que haga el Espíritu Santo seguimos buscando la religión. Quiero decirte hermano que nosotros no necesitamos la religión lo que necesitamos lo único que necesitamos y quiero ser específico en esto al Espíritu Santo su presencia en este lugar damos gracias por los milagros damos gracias por los prodigios damos gracias por las sanidades pero ¿quién hace esos milagros? ¿Quién hace esas sanidades? no hay hombre que pueda hacer esto no hay ser humano que pueda hacer esto no hay ser humano que pueda hacer esto los arcángeles no lo pueden hacer los ángeles no lo pueden hacer solo el Espíritu de Dios solo el Espíritu de Dios y eso es lo que va a romper las cadenas de la religión cuando entendamos que hay uno solo que debemos adorar hay uno solo al que tenemos que darle gloria hay uno solo al que tenemos que darle honra gracias Espíritu Santo por estar en este lugar alabo y bendigo tu nombre el Señor no se detuvo a discutir con los fariseos el entró en la barca y se fue a la otra ribera para el Señor era más importante continuar seguir adelante que detenerse amén los Zambalat los Tobías los Gesen siempre están a disposición del enemigo para tratar de parar la obra hay que actuar sabiamente como Nehemiah quisieron pararlo quisieron detenerlo pero Nehemiah oró y siguió adelante quisieron invitarlo quisieron distraerlo pero Nehemiah dijo no puedo quisieron invitarlo a tomar un té un café y esto me suena muy conocido si a veces me llaman para ir a tomar un té un café y yo le digo mire no tengo tiempo porque para mí es más importante estar con el Señor que ir a perder mi tiempo tomando un té un café para hacer una amistad que a lo mejor no me va a convenir Nehemiah dijo no tengo tiempo porque aquí yo hago una gran obra en este lugar yo tengo que hacer una obra grande y extensa no tengo tiempo para distraerme el Señor dijo es mejor seguir adelante yo no tengo nada que estar discutiendo con estos fariseos a partir del versículo 14 el panorama comienza a cambiar observamos que ya no son los fariseos los incrédulos sino que sus discípulos son los que empiezan ahora a poner ciertas dudas y se habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca entonces el Señor le dice mira les habla y les dice tengan cuidado con la levadura de los fariseos el Señor le estaba diciendo que tuvieran cuidado que debían cuidarse de no aceptar puntos de vista o conceptos humanos o human tuvieran tuvieran de no aceptar tradiciones sin fundamento bíblico que tuvieran cuidado de no aceptar un mensaje basado en razonamiento humano la levadura generalmente se emplea en la Biblia como símbolo de maldad y corrupción porque fermenta y afecta toda la masa verso 16 dice discutían entre sí diciendo es porque no trajimos pan ellos comenzaron a discutir entre sí porque su razonamiento humano les decía que el problema que tenían era que no habían traído pan en el verso siguiente los dos versos siguientes el Señor las reprende y dice entendiendo lo Jesús le dijo que discutís porque no tenéis pan no entendéis ni comprendéis aún tenéis endurecido vuestro corazón teniendo ojos no ven teniendo oídos no oyen y no recordáis el Señor los reprendió por su falta de entendimiento su dureza de corazón los reprendió por su ceguera espiritual por su falta de memoria porque habían visto terminaban de ver un milagro tremendo y estaban pensando que el Señor estaba hablando porque faltaba pan terminaban de ver que el Señor había tomado siete panes y unos pocos peces y había alimentado una multitud de cuatro mil personas como se les ocurre a estos discípulos pensar siquiera que el problema era que no tenían pan pero una cosa que me llama la atención aquí que el Señor le dice y no recordáis qué fragilidad que tenemos los seres humanos para no acordarme yo me acuerdo de donde Dios me sacó a mí no se me olvida jamás yo me acuerdo cuando Dios hizo el milagro yo me acuerdo cuando yo oía este testimonio en esta mañana yo recordaba cuando yo estuve muerto prácticamente que la máquina se estaba parando y los médicos no daban chance y mi esposa dijo él no va a morir él vivirá yo me acuerdo de todos los milagros que Dios hizo en mi vida a mí no se me puede olvidar pero me admiro como imagino que el Señor Jesús se debe haber admirado como no recordáis hacía unas pocas horas que le había dado de comer a una multitud un milagro tremendo y lo mismo pasa en estos días en que vivimos no se olvidamos que el Señor nos sanó de una enfermedad no se olvidamos de que Dios nos liberó que veníamos con una carga de demonios encima y Dios nos liberó nos olvidamos de todo eso y nos enfocamos ahora en el razonamiento humano razonamiento de la mente humana entonces nunca vamos a poder gozar de lo sobrenatural hermano porque eso es poner en duda la presencia de Dios el poder de Dios razonamiento humano no funciona estamos entrando en un plano sobrenatural y tenemos que entenderlo la iglesia está entrando en un plano sobrenatural nuestro razonamiento no puede ser humano tenemos que empezar a ver las cosas en su debido nivel como Dios las está haciendo darle la gloria a Él darle la alabanza la exaltación y pedirle que siga adelante que por favor no se detenga porque el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar en los versículos 19 y 20 cuando Él le dice no recordáis cuando partí el pan los cinco panes entre cinco mil ¿cuántas cestas de pedazos recogiste? y ellos dijeron doce cuando Él les dice no recuerdas cuando rompí las cinco panas por cinco mil ¿cuántas básquetas y cuando los siete panes entre cuatro mil ¿cuántas cestas recogiste? ellos dijeron siete y en el verso 21 les dijo ¿cómo aún no entendéis? ¿cómo aún no entendéis? los milagros testifican por sí solos amén a mí me encanta me gusta oír los testimonios porque hay dos problemas hay un problema muy grande mejor dicho es que hay gente que recibe milagros y nunca testifica nadie se entera entonces nunca le dan la gloria a Dios pueden estar sentados ahí en la banca Dios le hizo un milagro tremendo en su vida pero ellos jamás abren su boca para testificar que Dios hizo el milagro ahora a partir del verso 22 cuando el Señor llega a la otra ribera nosotros comenzamos a ver que el propósito del enemigo era detener otro gran milagro que se iba a realizar en Bethsaida la escritura nos dice en el verso 22 que vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocase quizás ellos habían oído de otras sanidades que había hecho Jesús como por ejemplo la del leproso en Marcos capítulo 1 y verso 40 allí los que conocen la escritura saben que un leproso vino se postró delante de Jesús y le dijo Señor si quieres puedes sanarme el Señor le dijo si quiero extendió su mano tocó al leproso el leproso fue sano en ese mismo instante pero el verso 23 ya no describe que el método que el Señor usó seguramente no tendría la aprobación de la sociedad en que vivimos ni de la iglesia con excepción de unos pocos que tienen abierto el entendimiento para recibir las cosas de Dios como sobrenaturales por eso dice la escritura que lo sacó fuera de la aldea dice que verso 23 entonces tomando la mano del ciego lo sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo no sé cuántos de ustedes se animarían a hacer esto un silencio absoluto si no se animan a hacer esto menos se van a animar a resucitar un muerto Dios me libre que entren en un lugar donde hay una persona que se murió y usted venga y le ponga la mano y le diga levántate en el nombre de Jesús no me lo podría imaginar pero quiero decirles algo está llegando el tiempo y es ahora en que realmente vamos a tener que mostrar nuestra fe y Dios va a poner circunstancias delante nuestro en que vamos a tener que ejercer realmente lo que nosotros creemos si creemos que Dios tiene poder si creemos que es mayor el que vive en nosotros que el que está en el mundo entonces vamos a tener que aplicar esa palabra y en el nombre de Jesús los muertos tienen que resucitar yo me imagino cuando el Señor fue y escupió literalmente todo escupió sobre la vista del cielo y después le preguntó ¿y ves algo? y el cielo dijo pero veo a los hombres como árboles pero veo que caminan fue una sanidad parcial yo creo que no hay otra en la Biblia pero el Señor lo hace como Él quiere pero el Señor lo hace como desea amén escupió en sus ojos y puso sus manos encima quizás no podíamos preguntar ¿por qué no hizo eso con el leproso? o ¿por qué no hizo eso con el paralítico de Betesda? capítulo 5 del libro de Juan dice que allí había una multitud de enfermos pero había un hombre que hacía 38 años que estaba allí postrado y de tanto en vez bajaba un ángel movía un poco el agua y el primero que se tiraba estaba sano pero este hombre que no se podía mover no tenía esperanza pero la esperanza llegó para Él cuando Jesús vino al estanque de Betesda ahora no escupió al paralítico no lo hizo así no escupió al leproso al paralítico al leproso lo tocó pero al paralítico solo le dijo toma tu lecho y anda Él se levantó agarró el lecho y comenzó a caminar ahora ¿qué nos dice esto? ¿qué nos dice esto? que los procedimientos o los métodos que Dios usa no van de acuerdo con el razonamiento humano es imposible por eso que cuando yo veo un milagro hermano yo digo callate Walter que te ves más bonito calladito que te ves más bonito be quiet Walter porque mucho le gusta opinar no hubiera sido así hubiera sido asado no you should have been like this or you should have been like that yo recuerdo cuando fuimos ahí a ya a Noble Park ¿se acuerda? ¿se acuerda? que vino esa chica que ella decía que tenía un demonio yo la reprendí cayó y allí apareció un hombre que decía no así no se hace así no se hace porque las misiones hacen esto y hacen aquello y hacen lo otro bueno no es a mí que me tienen que preguntar cómo se hace pregúntenle al Espíritu Santo cómo lo hace pero lo que yo sé es cierto es que Dios rompe todos los montes Él rompe todo el razonamiento humano Él quiebra las cadenas de la religión no hay nada establecido para Él porque si no no sería un milagro capítulo 7 del libro de Marcos versículo 31 al 37 dice que Él usó un método bien similar a este dice volviendo a salir de la región de Tiro vino por Sidón al mar de Galilea pasando por la región de Decapolis y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima tomándolo aparte de la gente metió los dedos en las orejas de Él y escupiendo tocó su lengua levantando los ojos al cielo gimió y dijo Efata es decir sea abierto al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien este hombre era sordo y era tartamudo nos dice que ese método que usó el Señor Jesús fue un método similar al que usó con el ciego metió los dedos en las orejas y escupió tocando su lengua yo me imagino que esto fue peor porque al ciego le escupió en los ojos pero a este le escupió literalmente la boca la lengua sabe que esto es un training hermano lo estamos preparando porque es muy probable que ustedes vean estas cosas y lo estamos preparando para que no critiquen sino para que sepan que Dios hace las cosas como Él quiere no como nosotros queremos y tenemos que ser sabios en ver los resultados porque no son los métodos no es la manera que lo vamos a hacer que nosotros nos gustaría que fuera así o de esta forma o de esta forma es como aquellos que dicen ay que uno se cae para adelante pero no eso tiene que caerse para atrás y que otros dicen no pero la verdad que tendrían que caerse para el costado mire cuando el Espíritu Santo los toca se caen hasta de cabeza no me pregunte como eso sucede porque ese no es mi problema no es mi business amén pero lo que yo veo ahí es el toque de Dios sobre la vida de la persona como se cae no sé amén amén gloria a Dios bendito sea el Señor tenemos que entrar en el plano sobrenatural hermano tenemos que entender como trabaja Dios yo no podría explicar esto del tartamudo sordo y tartamudo el resultado fue que al momento dice la Escritura fueron abiertos sus oídos y se desató su lengua y hablaba bien alabado sea el Señor ¿sabes lo que quiere el diablo? que tú pongas atención en lo que no debes poner atención que tú te distraigas y que tú empieces a hablar pero como hizo esto el pastor así no se hace y por qué este hermano se golpeó la cabeza contra la silla y por qué dejaron que se cayera esa mujer al piso y se golpeara la espalda cuando saben que está mal de la espalda no me lo pregunte a mí pregúntelos al Señor porque eso lo vimos hace años y la mujer a la otra semana recibió esa noche no solo el golpe recibió la llenura del Espíritu Santo y comenzó a hablar de lengua cuando toda la iglesia criticaba esa mujer recibió sanidad la próxima semana ella testificó que el médico no podía entender pero su columna que había estado desviada se había enderezado totalmente y venía a testificar que había sido sanada que había sido sanada como lo hizo Dios la dio contra el piso y le golpeó la cabeza contra una silla y le golpeó la cabeza contra una silla gloria a Dios hay cosas que nosotros nunca vamos a poder explicar pero sí podemos tomarlas como cosas sobrenaturales y saber que el único que lo puede hacer es Dios amén se está levantando su fe un poquito porque eso es lo que tratamos que su fe se levante no que se baje sin embargo cuando nosotros leemos el 24 Jesús había escupido sobre los ojos del ciego y ahora él dice en el verso 24 dice veo los hombres como árboles pero los veo que andan aquí podemos ver que el primer toque del Señor no produjo el milagro no produjo el milagro instantáneo porque él dijo veo los hombres como árboles pero los veo que andan pero todavía no había claridad en su vista por eso dije antes que este es el único caso que yo he encontrado de una sanidad parcial una sanidad gradual de parte del Señor pero nos deja la enseñanza de que no toda sanidad debe ser instantánea sino que en algunos casos puede ser gradual sin que esto deje de declarar la victoria y el poder de Jesucristo sobre la enfermedad lo más importante es que nosotros sepamos que cuando el Señor comienza algo Él lo termina estando persuadido de esto dice la Escritura que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta la venida de Jesucristo si Dios comenzó una buena obra en tu vida Él la va a perfeccionar la única forma que Él no lo puede hacer es si tú te vuelves atrás y si tú te apartas de Dios Él no deja nada a medias verso 25 y se le puso la mano otra vez sobre los ojos y lo hizo que mirase y dice y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos quiero decirte que los ciclos se repiten y a través de los tiempos una y otra vez nosotros podemos ver esto y aún nosotros como iglesia necesitamos este segundo toque del Señor sobre nuestra vida para que nos permita ver de lejos y claramente porque muchas veces no oímos muchas veces no entendemos y muchas veces no recordamos lo que el Señor ha hecho por nosotros y qué importante es testificar porque cuando testifica cuando oímos un testimonio inmediatamente viene a nuestra mente la experiencia que nosotros hemos vivido con Jesús si nosotros seguimos leyendo después de este milagro el Señor hace dos preguntas a los discípulos verso 27 y 29 dice salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles quién dicen los hombres que yo soy entonces los discípulos le responden unos dicen que eres Juan el Bautista otros dicen que eres Elías y otros dicen que eres alguno de los profetas pero Pedro tuvo la revelación y él dijo Señor tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente y en Mateo capítulo 16 y verso 17 Jesús le dice bienaventurado eres Pedro hijo de Jonás porque no te reveló carne ni sangre sino mi Padre que está en los cielos y allí es cuando Jesús establece su iglesia porque le dice y a ti te daré las llaves y todo lo que tú haces en la tierra será atado en los cielos sobre esta roca estableceré mi iglesia pero no sobre Pedro pero no sobre Peter la roca Jesús el estaba diciendo sobre esta roca sobre mi nombre sobre Jesucristo estableceré mi iglesia y ni las puertas del Hades prevalecerán contra él pero apenas un poco de tiempo después cuando el Señor empieza a hablar de su muerte Pedro comienza a reconvenir y lo llama aparte y le dice Señor que esto no te suceda a ti mira con todos los milagros que estás haciendo mira con toda la popularidad que estás ganando cómo te va a suceder esto a ti cómo vas a ir a la muerte este no es el momento entonces Jesús vio claramente detrás de Pedro amén la iglesia hoy debe ver claramente hermano porque hay muchos espíritus y mundos que se están moviendo y tenemos tendencia a atacar a las personas pero quiero decir que en esta noche que no son las personas ya lo hemos dicho muchas veces las personas a veces están débiles en su fe a veces el enemigo los engaña les hace creer que saben mucho y no saben nada les hace creer que van a ser populares o que tienen dones tremendos y no tienen nada y no es porque Dios no se los quiera dar Dios se los quiere dar pero hay un enemigo que los está engañando y yo como pastor de esta iglesia puedo discernir que esos espíritus están queriendo entrar a esta congregación por eso estoy dando este mensaje por eso el Señor me dio este mensaje quiero decirte que Jesús vio claramente detrás de Pedro quien se movía era Satanás el que se movía y le dijo apártate de mí Satanás porque me eres tropiezo y Satanás tuvo que huir porque era el Señor Jesucristo así tiene que huir de cada uno de nosotros los que estamos sometidos a Dios si resistimos al diablo va a huir de nosotros una de las cosas importantes hermanos es el discernimiento de espíritu dentro de la iglesia ese es el policía de la iglesia amén tenemos que tener cuidado porque Dios quiere llevar a esta iglesia a niveles altos y no podemos permitir que el enemigo se filtre tenemos que estar atentos una de las cosas importantes es que debemos aprender cómo se mueve el enemigo por dónde viene cómo viene a quién toma y detrás de quién se mueve pero una de las cosas más importantes todavía es que el enemigo siempre estará detrás de tu fe amén él lo que quiere es menguar nuestra fe él lo que quiere es que nosotros nos desanimemos que ya no hablemos de campañas ni de cosas así porque eso no va a dar resultado eso es lo que quiere el enemigo pero el enemigo se va a llevar un chasco con nosotros se va a llevar una gran sorpresa amén porque él no va a parar lo que Dios está gestando en esta obra lo que Dios está entregando a cada uno de ustedes él no lo va a poder parar es imposible que lo pare él quiere menguar nuestra fe aún así para los que conocemos la historia sabemos que después que el Señor reprendió a Satanás se movía detrás de Pedro Pedro se arrepintió y al verlo negado y él recibió el segundo toque en Pentecostés cuando usted recibe el segundo toque de Dios usted va a ser usado por Dios Pedro fue usado por Dios Pedro se convirtió después de Pentecostés Pedro se convirtió en un tremendo instrumento en las manos de Dios al igual que muchos de los discípulos del Señor Jesucristo ellos hicieron grandes milagros confirmando las palabras del Señor confirmando la palabra de Dios John 14 12 de cierto te digo que el que cree en mí obras mayores que yo son también a la iglesia amén Dios está preparando esta no es una generación cualquiera esta es una generación distinta esta tiene que ser una generación que le crea a Dios esta tiene que ser una generación que camina bajo la unción y el poder del Espíritu Santo esta ya no puede ser una generación que camine en la carne que camine bajo los razonamientos humanos esta tiene que ser una generación distinta que camine en el plano sobrenatural de Dios porque Dios nunca caminó en un plano natural y si queremos ver prodigios y milagros tenemos que entender que Dios es un Dios sobrenatural y que lo que nosotros vemos aquí en esta iglesia es el principio el principio de lo que Dios quiere hacer y lo que Dios va a hacer en los próximos días amén aquí podemos entender que lo hizo y no lo hizo con gente muy instruida algunos piensan que hay que sacar cartones de teología y títulos y másteres no sé en tantas cosas esos títulos te van a servir para colgarlos en la pared solamente para eso pero si tú no alcanzas la unción no tienes la comunión que tienes que tener con Dios y no alcanza la unción del Espíritu Santo esos títulos te los vas a guardar allí en tu casa pero de nada te van a servir quizás nosotros no escogeríamos la gente que Jesús escogió pero debemos entender algo bien simple el Señor usa gente imperfecta para hacer milagros perfectos amén cualquiera de ustedes podrá poner la mano sobre un enfermo y el enfermo sanado y cuando le vengan a preguntar por sus títulos simplemente dígale que no los tiene pero que tiene algo mejor que los títulos tengo al Espíritu Santo conmigo aleluya necesitamos recibir el segundo toque de Dios sobre nuestra vida para tener un mejor entendimiento para quitar esa ceguera espiritual que está volviendo al pueblo de Dios para ir a la otra ribera y para pasar del plano natural al plano sobrenatural para que podamos para que podamos ver de lejos y claramente los propósitos de Dios el Señor quiere realizar un milagro más en esta noche no importa en qué tiempo no importa a qué hora el Señor te llamó a trabajar en su viña quizás Esteban fue uno de los que fue llamado a última hora pero había recibido el segundo toque de Dios en Pentecostés por eso la escritura nos dice en el libro de Hechos capítulo 7 y verso 5 pero Esteban lleno del Espíritu Santo puesto los ojos en el cielo dio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra del Padre aún cuando lo estaban apedreando aún cuando estaba sufriendo estaba tan lleno de la presencia de Dios y específicamente estaba tan lleno del Espíritu Santo que pudo ver la gloria de Dios con sus ojos y vio Jesús que estaba a la diestra del Padre hoy nosotros como iglesia ante los desafíos que tenemos delante tenemos que renovar nuestra entrega al Señor lo venimos hablando por mucho tiempo y quizás muchos lo escuchan y lo escuchan y lo escuchan pero no lo ponen en práctica hermanos queridos yo te digo lo que viene es grande pero si Dios te va a hacer parte de lo que viene tienes que poner mucha atención lo primero que debes hacer es tener una buena comunión con Dios deja que Él te hable ya no más esas oraciones que pegan en el techo y rebotan tienes que entrar en un plano sobrenatural tienes que dejar que el Espíritu Santo te guíe tienes que pasar horas en la presencia de Dios cinco minutos no son suficientes un diálogo es lo que necesitamos no un monólogo tenemos que aprender la mayoría de nosotros oramos y oramos y oramos y nunca dejamos que el Espíritu Santo hable no tenemos paciencia para parar media hora una hora dos horas en su presencia yo no sé a cuánto de ustedes le ha pasado pero a mí me pasa pero me parece estar una hora sin hablar tratando de percibir y escuchar lo que el Señor me tiene que decir que hablando y hablando y hablando y dejando al Señor esperando con los brazos cruzados diciendo ¿cuándo te vas a callar? ¿cuándo yo te voy a hablar? ¿amén? estos son tiempos tremendos tremendos yo creo que todavía nosotros no alcanzamos a percibir la magnitud de lo que Dios va a hacer en los próximos días pero quiero decirte que hay necesidad de que nosotros renovemos esa entrega con el Señor tenemos que declarar que necesitamos ese segundo toque del Espíritu Santo sobre nuestras vidas para que sea abierto nuestros ojos y Dios pueda hacer con nuestras vidas lo que Él nos ha llamado a hacer Dios tiene un propósito usted no está aquí por casualidad yo no estoy aquí por casualidad Dios nos ha llamado con propósito y el propósito de Dios no es solo con nosotros el propósito de Dios es con esta nación con esta nación es porque es que yo no sé mucho hablar inglés la cemera no importa Dios si tú le pides Dios te va a enseñar Dios te va a enseñar y pronto estaremos todos predicando en inglés algunos dicen no sé cómo lo vamos a hacer no se preocupe Dios lo hará por usted el primer toque del Señor vino sobre nuestras vidas para salvarnos Él nos salvó Él nos dio una esperanza y quizás como al principio este ciego veía las cosas confusas porque veía los hombres que caminaban y andaban y los veía como árboles porque veía a los hombres que estaban caminando pero veían pero en esta noche yo creo que el Espíritu Santo viene con el segundo toque sobre nuestras vidas para sanarnos para restaurarnos y para darnos la provisión que necesitamos vamos a estar en pie hermano si tú entendiste este mensaje y si tú entendiste este mensaje yo quiero que des un paso al frente yo quiero que des un paso al frente porque en esta noche el Espíritu Santo quiere tocar tu vida porque en esta noche el Espíritu Santo quiere tocar tu vida Él va a liberarte Él va a quitar de ti y de tu cuerpo toda dolencia toda enfermedad o sickness Él va a aumentar tu fe Él va a aumentar tu fe Él va a quitar la ruina de tu camino Él va a retirar el ruina de tu camino mientras adoramos a Dios suavemente mientras adoramos a Dios suavemente yo quiero que tú te acerques al altar no importa cuál sea tu necesidad no importa cuál sea tu necesidad en esta noche lo que el Señor quiere lo que tú creas en Él es para que tú creas en Él tu fe sea creciente pueda recibir el toque del Espíritu sobre tu vida pueda reconocer que lo necesitas porque este segundo toque de Dios es el que te va a impulsar adelante es el que te va a llevar el que te va a hacer ver cosas que ojo no vio the one that will make you see things that eyes have not seen or you have not seen or have reason to the hearts of men esas son esas son las que Dios viene guardado para los que le aman para los que le aman mientras adoramos a Dios suavemente as we worship God softly acércate al altar come to the altar el fuego de Dios va a caer sobre este altar the fire of God will fall upon this altar Holy Spirit Dios en esta noche what I ask tonight that you baptize in the name of Jesus in the name of Jesus Lord tonight I take authority and Lord now I minister in the name of Jesus in the name of Jesus Holy Spirit now bring your fire to this altar all illness leave now in the name of Jesus all oppression leave now in the name of Jesus change the broken now in the name of Jesus in the name of Jesus Holy Spirit now begin to touch Lord Jesus begin to touch let the fire of heaven fall deca caer fuego del cielo it's the fire of heaven fall fuego cae ahora en el nombre de Jesús ahora espíritu de enfermedad te reprendo en el nombre de Jesús te vas fuera te vas fuera te vas fuera I talk to you cansa get out no en el nombre de Jesús get out en el nombre de Jesús vigileo recibió fili leo in the name of Jesus tachelo 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 vigileo vigileo recibió fili recibió fili tú estás aquí tú estás aquí tú estás aquí Toca, 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 toca en el nombre de Jesús Toca, 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 toca ahora Toca ahora en el nombre de Jesús Ahora, en el nombre de Jesús Ahora, ahora, ahora recibe sanidad En el nombre de Jesús Recibe el amor, en el nombre de Jesús Recibe el amor, en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Toca, Señor, necesitamos el segundo toque del Espíritu Tú ahora, en el nombre de tu corazón, tú estás aquí, tú eres en ti, tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí, en el nombre de tu corazón, tú eres en ti, tú eres en ti, tú eres en ti, tú eres en ti. Tú estás aquí, tú eres en ti, 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 tú eres en ti Tú estás aquí 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 Señor Tú estás aquí Señor Tú estás aquí Señor Oh, tú eres el Señor Tú estás aquí, Jesús Tú estás aquí, Jesús Tú estás aquí, Jesús Oh, tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Ya estás aquí No me abierto tu presencia No me abierto tu presencia No me abierto tu presencia Oh, 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 iluminado la luz Tengo la gloria, la gloria 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 Amén 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 of what you want to do of how you want to guide us Lord allow us let us to take hold of your hand Holy Spirit guide us only guide us Lord Jesus and we will follow you wherever you take us Lord there we will go Lord we will fly with your wind we will face that wind because we know that that wind brings miracles and the supernatural power of the God that we worship thank you Lord Jesus thank you Holy Spirit for being with us for being together with us for being in us thank you Lord Jesus continue to guide Lord Jesus your church Lord may you guide us may we leave behind all that doesn't glorify us what entertains us along the way Lord may we be able to die to ourselves through our human reasoning and Lord may we begin to see in the supernatural Lord what you want to do with our lives thank you Lord Jesus thank you Spirit of God exaltation exaltation unto our Lord Jesus Christ who has provided for us of your presence Spirit of God Lord we are grateful thank you Lord Jesus in Jesus name and the church says Amen Amen Dios le bendiga God bless you and I'm trading my sorrows and I'm trading my sorrows and I'm laying it down for the joy of the Lord and I'm trading my sickness cause I'm trading my pain cause I'm laying it down the joy of the Lord yes Lord yes Lord yes yes Lord yes Lord yes Lord yes yes Lord yes Lord yes Lord yes yes Lord Amen and I'm trading my sorrows ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!